En un duelo donde había mucho más que perder que ganar, los rayados de Monterrey recibieron a los tuzos de Pachuca en la gran final de la Copa MX. . El partido no terminó de generar la expectativa para ninguno de los dos equipos y en general para el fútbol mexicano pues dio la impresión de ser un partido más. . Y es que mientras Pachuca viene de conseguir un digno tercer lugar en el Mundial de Clubes, los rayados vienen de perder la final de la apertura 2017 ante los tigres de la UANL, un golpe durísimo para los de la pandilla. . . Así se lo hizo saber la afición al club local, pues lo que tuvo que ser un lleno completo en el BBV A Van Comer, en esta ocasión el inmueble se presentó semivacío. . 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 Monterrey comenzó a alentar a su equipo en los minutos finales, hasta que el árbitro marcó el final del partido, proclamando a los radiados como los campeones de la Copa MX. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.